Foto ilustrativa, Pixabay Berlin, Alemania, la agencia de inteligencia extranjera de Alemania confirmó que la hija del máximo nazi Heinrich Schimler, que dirigió las SS, trabajó para ella como secretaria a principios de la década de 1960. Foto, Apple BND le dijo al diario Bill del Viernes que Gudrun Burbitz Himmler, quien era una notoria partidaria de la extrema derecha en la posguerra, trabajó como secretaria entre 1961 y 1963. La agencia dice que normalmente no hace comentarios sobre cuestiones de personal, pero confirmó que Burbitz trabajó allí como parte de su esfuerzo por ser transparente sobre los vínculos nazis en el pasado. Himmler fue conocido como uno de los principales responsables del holocausto, y siempre contó con la defensa de su hija sobre su labor para el Tercer Reich. V-class igual a CK Relater News, mayor que Burbitz Himmler trabajó en el BND en un momento en que lo dirigía Reinhard Gehlen, un polémico exgeneral alemán de la Segunda Guerra Mundial que también trabajó para la inteligencia de Estados Unidos después de la guerra y contrató a muchos exoficiales militares y nazis como espías. Gudrun Burbitz Himmler apoyó a lo largo de su vida a las organizaciones de ultraderecha alemanas y organizaciones neonazis, además de ofrecer apoyo a exmiembros de la SS que habían recibido condenas por crímenes de guerra, o permanecían prófugos. Foto ilustrativa, Pixabay Este apoyo incondicional le ganó el sobrenombre de «la princesa nazi», Burbitz Himmler murió el pasado mayo a los 88 años, casada con la ideología nazi hasta sus últimos días. Con información de AP en esta nota, Segunda Guerra Mundial Heinrich Himmler Gudrun Burbitz la princesa nazi hija del responsable del holocausto.